Ronnie Anne. ¡Oh, no! No con Ronnie Anne. No puedo trabajar con Ronnie Anne. Ella es, bueno, Ronnie Anne. Y no es exactamente del tipo cuidadoso y cariñoso. Yo te cubro. ¿Listo para esto, compañero? ¿Por qué no lo cuido yo? Maestra Johnson, una pregunta. ¿Recomienda coserlo mucho o solo un poco? ¿Y cómo le llamaremos? ¿Alguien de tu familia que quieras honrar? Estaba pensando en combinar nuestros nombres Clyde y Penélope Forman. ¡Galiope! ¡Ah, perfecto! ¿Rochelle? ¿Quieres que el nombre de nuestro bebé sea un chiste? No creo que Toby sea mejor. Este huevo no tiene cara de Toby. Bueno, si me dejaras verlo, tal vez sabría de que tiene cara. Muy bien, chicos. Sigue gimnasia. Yo cuidaré a Toby. No lo creo. Digo, no me molesta vigilarla. Escuela. Por fin, el almuerzo. Hola, compañero. Tal vez debería cuidar a Toby en el almuerzo, ya que no lo he cuidado en todo el día. ¡Valeo de comida! Lo siento, pero yo... Le prometí a la tía Lisa que le llevaría a su sobrina de visita. Ya sabes cómo son los parientes. La chica ruidosa te despertó. Tranquila. Muy bien, Calliope. Tienes una selección de puré de remolacho orgánica, chabacano estofado o arroz de gluten. Puré de remolacho orgánico. Buena elección. ¿Sabías que Clyde pasó un verano en el campamento de Chefs? Aquí viene el avioncito. Déjame aclararlo, Lincoln. ¿Tu plan para mantener el huevo a salvo de Ronnie Anne es rodearlo de infantes de cinco años medio salvajes? ¡Uh! ¡Atrás, bestial! ¡Uf! Vas a ser un gran padre. ¡Amarren su delantal! Verás, Rochelle, tu mamá te ama. Solo que es más seguro si te ama a distancia. Al menos tiene una mamá. Mi compañero me vio y ahora soy papá soltero. Ella se lo pierde. ¿Alguien ha visto a Lincoln? Quiero llevar a nuestro huevo al taller de producción. Bueno, si alguien lo ve, dígale que llevaré a Toby a casa conmigo después de clase. No más excusas. Cemento de caucho. Oh, lo siento, Lincoln. Estamos buscando un lugar tranquilo donde poner a Calliope para su siesta. Un poco de cemento de caucho, un poco de pintura. ¡Y voilà! Ahora tendrás un mellizo de caucho irrompible. ¡No, vaya! ¡Gracias!